Otro día, Señor, que tú me das La oportunidad de poderte adorar Otro día más, Señor, que tú me das Mi corazón, Jesús, te puede adorar Otro día más, Señor, yo pude ver el sol Te agradezco, Señor, por esta bendición Solo tú, mi Jesús, me das otro día Lleno de bendición y también de alegría Solo tú, mi Jesús, me das otro día Lleno de bendición y también de alegría Gracias, te doy, mi Señor, por lo bueno, por lo malo Con el corazón agradecido por cuanto me has bendecido Sin miedo confío plenamente en ti Mi ser no desmaya, mi voz no se calla contigo Siempre firme en cada batalla Mi ser no desmaya, mi voz no se calla Contigo siempre firme en cada batalla Solo tú, mi Jesús, tú me das otro día Lleno de bendición y también de alegría Solo tú, mi Jesús, tú me das otro día Lleno de bendición y también de alegría Como de cerca yo pude ver Y con mi canto yo te quiero agradecer Cada día más en tu amor quiero creer Y hasta el fin de mis días te quiero obedecer Es un regalo más Que Dios Padre me da La gloria es para ti Hoy yo puedo ser feliz Solo tú, mi Jesús, me das otro día Lleno de bendición y también de alegría Solo tú, mi Jesús, me das otro día Lleno de bendición y también de alegría Gracias, te doy, mi Señor, por lo bueno, por lo malo Con el corazón agradecido por cuanto me has bendecido Sin miedo confío plenamente en ti Mi ser no desmaya, mi voz no se calla contigo Siempre firme en cada batalla Mi ser no desmaya, mi voz no se calla contigo Siempre firme en cada batalla Otro día más que puedo despertar Gracias por el aire que puedo respirar Tú me has dado amor y tú me has dado paz, Señor Gracias por una nueva oportunidad Porque solo tú me das otro día especial Pues que es que se lo condenita Junior Molina Él es la música real It's coming Yeah Desde Jesus The number one Directamente desde el norte de Nicaragua TV Multimedia Studios La fábrica musical Radio producción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!